Hola a todos, mi nombre es Eduardo de Frutos, soy médico especialista en medicina estética y soy director de la clínica Calos Medicina Estética en Talavera de la Reina y también colaborador y dirijo la unidad de medicina estética en la Fundación Tejerina en Madrid. La relación con la calidad de vida es tremenda porque muchas veces nos centramos en estética y el propio nombre lo dice, decimos estética íntima, pero muchas veces cuando estamos haciendo un tratamiento de hidratar la mucosa vaginal estamos facilitando, por ejemplo, las relaciones sexuales de esta paciente. Cuando tenemos sequedad vaginal probablemente el síntoma más molesto es la dispareunia que se llama, que es tener relaciones sexuales incómodas, a veces incluso dolorosas. Si nosotros rehidratamos esa mucosa, mejoramos la producción de colágeno y mejoramos la secreción que se está produciendo en esa mucosa, vamos a conseguir que esas relaciones sexuales sean incómodas y de nuevo satisfactorias. Está muy relacionado también con el pH vaginal, una mucosa sana mantiene un pH apropiado que protege a esta mujer de tener infecciones. Está muy relacionado también con el picor a diario, ¿de acuerdo? O incluso el tratamiento que se hace de labios mayores, de relleno de labios mayores que puede parecer también un poquito más estético. Sin embargo, los labios mayores también tienen una función protectora muy importante sobre todo el aparato genital femenino. Entonces, si nosotros tenemos esos labios turgentes, hidratados y bien rellenos, esos labios mayores van a ejercer mejor su función de cerrar y de proteger y de aislar toda la parte interior de la vagina. Con lo cual, son tratamientos claramente relacionados con la calidad de vida. Yo diría que de las pacientes que nos preguntan por estos tratamientos, la mayoría de ellas lo hacen por calidad de vida y no por estética.